Niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a ver lo que es los dobles y mitades en la multiplicación. Para eso tenemos que ver qué son los dobles y mitades. Vas a aprender a calcular los dobles y mitades y te va a servir para hacer cálculos mentales más rápidos. Resolvamos estas adiciones. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. 3 más 3 es igual a 6. 4 más 4 es igual a 8. 5 más 5 es igual a 10. 6 más 6 es igual a 12. 7 más 7 es igual a 14. 8 más 8 es igual a 16. 9 más 9 es igual a 18. 10 más 10 es igual a 20. 20. O sea, esto quiere decir el doble de un número es sumar dos veces el mismo número. El doble de 1 es igual a 16. El doble de 2 es 4. El doble de 3 es 6. El doble de 4 es 8. Es sumar el doble de 1 es sumar el mismo número dos veces y así le da lo que es el doble. Ahora, mitad de una cantidad, mitad de un número. La mitad de una cantidad es el resultado a partir de partir en dos partes iguales dicha cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos 8 tomates. Estos 8 tomates yo quiero saber cuál es la mitad de 8. Eso quiere decir que hay que dividir en dos partes iguales la cantidad que me están mencionando, que es los 8 tomates. Y si yo divido en dos partes iguales la cantidad 8, quedaría que quedaría un 4 en un lado y el otro 4 en el otro lado. O sea, la mitad de 8 es 4. Acá, la mitad de 10, ¿cuánto vendría siendo? Si yo parto por la mitad de todas estas cajitas, quedaría 5 en un lado y 5 en el otro. La mitad de 10 es 5. Comparémoslo. Miren, el doble de 1 es 2. Y la mitad de 2, entonces, es 1. El doble de 2 es 4. La mitad de 4 es 2. Es todo lo contrario. ¿Se dieron cuenta lo distinto? El doble de 3 es 6. Y la mitad de 6 es 3. El doble de 4 es 8. La mitad de 8 es 4. Y así sucesivamente. ¿Se dieron cuenta que es fácil? Veamos ahora un video relacionado a esto. Para averiguar el doble o la mitad de un número, tenemos que multiplicar o dividir. Veamos algunos ejemplos. Hola niños, les pido que miren la pizarra. ¿Qué vemos en cada una de las columnas? Que en la primera columna hay menos animales que en la otra. Está bien. ¿Y si contamos? En la primera fila hay un sapo y en la segunda hay 2. Después hay 2 elefantes y en la otra columna hay 4. Es como sumar 2 veces los mismos animales. Si tengo un sapo, le sumo otro. Y ahora tengo 2. Pasa lo mismo con los elefantes. Tengo 2 y le sumo otros 2. Tengo 4. ¿Y con las ballenas? También, porque en la primera columna hay 3 ballenas y en la otra columna hay 6. Y si sumamos 3 más 3, nos da 6. Muy bien. Entonces, si a un número le sumo el mismo número, tendré el doble de ese número. Por eso, el doble de 1 es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 3 es 6. ¡Claro! El doble de 4 es 8. Porque 4 más 4 es 8. El doble de 5 es 10. Porque 5 más 5 es 10. Entonces, si sumo 2 veces lo mismo, estoy calculando el doble. Muy bien, Maiko. Ahora la siguiente lámina es diferente. ¿Por qué? Es al revés que la otra lámina. En la primera columna hay más animales que en la otra. Está bien lo que dice Luciana. En la primera columna hay 4 caracoles y en la otra hay 2. En la otra fila hay 2 gozanos y 1. Después hay 6 perros y 3. Muy bien, chicos. En esta lámina ustedes ven que en la segunda columna hay la mitad de animales que en la primera. Y para calcular la mitad de un número, la tengo que repartir en dos partes iguales. Creo que ya entendí, maestra. Entonces, la mitad de 8 será 4. Porque si al 8 lo parto por la mitad, me da 4. Sí, Luciana. Y la mitad de 10, ¿cuál será, Matías? 5. Porque si a 10 lo parto por la mitad, da 5. Muy bien. Los felicito. Ahora ya me doy cuenta. Si ya tengo 24 calcomanías que hagas en el álbum, para saber el doble debo sumar 24 más 24. ¿Y sabes cuánto es? Me faltan 48 calcomanías y completo el álbum. ¡Qué suerte! ¡Excelente, Lu! Ya aprendiste cómo calcular el doble o la mitad de un número. Bueno, niños. Después de ver este lindo video, ahora vamos a ver los dobles y mitades, pero en la multiplicación. La estrategia de cálculo de doblar y dividir por 2 consiste en multiplicar por 2 un factor y dividir por 2 el otro factor. Nosotros en la clase pasada vimos lo que es multiplicación y división, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que está aquí, tenemos 8 por 4, ¿verdad? Listo. Para nosotros poder hacerlo, el primer factor, que es el 8, el doble de 8, tenemos que sumar dos veces, nos da 16. Multiplicar por 2. Y el 4, la mitad de 4 es 2. Ahí es donde nosotros tenemos que dividir. Uno se divide y el otro se multiplica. La mitad, el doble de 8 es 16 y la mitad de 4 es 2, ¿cierto? 16 por 2 son 32 y 8 por 4 son 32 también. Bien, veamos ahí las pelotitas que están al lado. Nos dimos cuenta que 8 veces el 4 está dibujado con pelotita. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y 16 por 2 es 16 veces el 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y sucesivamente. Y nos dimos cuenta en la primera parte que 2 más 2 es igual a 4, lo de arriba. 2 más 2 es igual a 4, lo de arriba nuevamente. Eso quiere decir que solamente se dividió en más partes, nada más. Ahora viene la actividad. Resolve la página 31 del cuaderno de ejercicio. El cuaderno de ejercicio, acuérdense que es el cuaderno más flaquito. Ahí, si no lo tienen, tendrán que hacerlo en su cuaderno. Y le saqué una copia a la página 31 de su cuaderno de ejercicio. En la primera parte, usted tiene que hacer unir con una línea lo que tiene los mismos resultados. Está escrito de otra forma, está multiplicado o está dividido. Y buscar el que tenga el mismo resultado. Por ejemplo, en la parte número 1, dice que es 4. ¿Sí? Ahí tiene que ver cuál es el doble o cuál es la mitad. ¿Cuál vendría siendo ese? Perfecto, ahí está. Entonces, ahí usted lo une con una línea. Y así sucesivamente con todos los otros. Tiene que buscar el resultado. En la número 2, usted tiene que ver cuál es el resultado que debería ir en los espacios en vacío. Entonces, usted se puede ayudar de lo que está al lado también. ¿Ya? Solamente coloca los resultados. Nada más. Y en la última parte, ¿ya? En la última parte, usted solamente tiene que calcular mentalmente. Ya tiene que aprender, empezar a aprenderse todo lo que son las tablas de multiplicar. Así que para que los papás lo ayuden en la casa a practicar las tablas de multiplicar. Desde la del 2 hasta la del 10. Eso sería lo ideal que pudiesen aprender. ¿Ya? Entonces, ahí usted va a ir ayudándose con los papás para ir aprendiendo las tablas de multiplicar. ¿Bueno? Bueno chicos, eso sería. Recuerden que esta actividad se debe traer terminada el próximo viernes. Se tiene que enviar por el correo electrónico la fotografía de cómo lo hicieron y para poder revisarlos. Ya solamente hasta el viernes 8. No hay más posibilidad. Si usted no lo cumple, tendremos que revisarla para de vuelta ya de cuando volvamos a clase. Y no va a saber su nota antes. ¿Ya? Así que cuídense y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!